Pero por eso precisamente, porque te meten en la cabeza que tienes que funcionar así, claro, ya llega un momento en que ya te ves, no te voy a decir obligado, y ya al final no te das cuenta, pero si lo inicias una vez, ya son 20.000 las que tienes que hacer, y aparte ya te tienes que generar la cabeza, a ver ahora que llevo, a quién pongo, es horrible. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Y esa parte, ¿quién te pone la bruja del amor? Pues mira, a mí me ponen la bruja del amor en este programa que te digo que hacíamos donde la sexta, porque entonces todas las preguntas, parecía que el trabajo, todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo tenía salud, todo el mundo tenía casa, todo el mundo tenía de todo, menos amor. Era cuando también se empezaba con el Tinder, entonces, imagínate todas las llamadas que eso podía generar, porque fulano, porque si me ha dicho, hemos quedado, no nos hemos visto nunca, ahora me ha llamado, ahora me ha bloqueado, ahora no me ha bloqueado, era cuando dábamos el paso a las redes sociales y al Tinder, entonces eso generó un aluvión, pero un aluvión de llamadas, y entonces yo me acababa de casar con mi tercer marido, entonces yo, a mí se me nota mucho, cuando estoy enamorada se me nota mucho, entonces era que me preguntaran por amor, a mí que yo era como, guas, guas, que tiraba corazones por todas partes, y de ahí vino el nombre de la bruja del amor. De la bruja del amor. Yo la verdad es que, retomando un poco esos tiempos con estos, el cambio, porque independientemente que es cierto lo que tú dices y los rituales y todo eso, pero también hay un mundo a la hora de que las televisiones prácticamente como en abierto han desaparecido. Pero porque ahora han apostado por los casinos. Han apostado por los casinos. También es cierto que hubo la famosa, esa ley del derecho del menor, que yo, perdonadme, yo... Bueno, pero también para los casinos, ¿no? Sí, pero ellos se pueden... Es que es esa doble moral. Es que es esa doble moral. Es decir, es que no es la ley del menor, porque los programas se pueden seguir haciendo de madrugada. No es la ley del menor. Es decir, que ahora han apostado por los casinos. Sí, pero antes había programas y televisiones locales y programas que te emitían desde las nueve de la mañana hasta las... Sí, bueno, que sí, que sí, que sí. Y ahora te han dejado el horario prácticamente cerrado a noche madrugada, a partir de las diez de la noche, me parece. Sí, 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 eso es así. Pero ya te digo que yo cuando empecé, empecé con un programa de doce a una de la madrugada en Canal 7 y no hay más. Y en esa hora se generaba un tráfico de llamadas impresionante. Pero, bueno, es verdad que luego ya eso ha cambiado muchísimo. Ha cambiado y ha cambiado mucho, porque ahora, hombre, también es que no generas... También es cierto que es lo que tú dices, que se han metido directamente toda la parte de los casinos en las noches, que ahora yo creo que eso es mucho más abusivo. Mucho, pero mucho más abusivo. Mucho más abusivo. Pero las cadenas ganan más dinero. Claro, me imagino yo que es ese... Esto es una cuestión de pasta. Es la cuestión de pasta. El caso es que el tarot te lo han dejado prácticamente... Antes eran las famosas esas, las cadenas esas que tenían las ondas libres, que era dificilísimo. Pero es que ahora prácticamente ni eso. Entonces el tarot prácticamente lo están reduciendo a redes. O sea, lo que es internet, lo que es YouTube. Independientemente de más cosas, ¿tú qué futuro le ves al tarot? Al tarot siempre va a existir. O sea, yo eso lo tengo...